Entonces, contamos con Juan Montilla, vocal de la Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos de Folabrada. Buenos días a todas y a todos. Voy a pasar a dar la lectura de las conclusiones. Gracias. Las ciudades las hacemos las personas a través de las relaciones que mantenemos los unos con los otros. Durante estos tres días hemos hablado de la cultura con mayúsculas. Literatura, pintura, música, teatro, danza… Pero desde aquí, y como hemos hablado muy poco de ello, la Coordinadora Local de Asociaciones Vecinales Claves también reivindica la cultura pequeña, la que cotidianamente impulsamos desde nuestras asociaciones. Las plásticas, de guitarra, las clases de apoyo escolar, los grupos de aficionados de teatro y tantas otras actividades que las vecinas y vecinos de Folabrada programamos y realizamos en nuestros barrios. Todas estas actividades contribuyen a cohesionar nuestra ciudad. Son una razón más por la que queremos invitaros y animaros a participar en el movimiento vecinal. Las asociaciones de vecinos y vecinas estamos junto a vuestras casas y vuestra participación es fundamental para contribuir ciudades más amigables, justas y solidarias. Fue labrada con nuestro empuje, ha experimentado una profunda transformación social. Nada tiene que ver la ciudad que hoy habitamos con la ciudad dormitorio a la que llegamos hace ya más de treinta años. Convivimos personas con tradiciones culturales muy diversas, castellanos, andaluces, extremeños, magrebíes, latinoamericanos, asiáticos, africanos. Somos una ciudad acogida, multicultural. Estamos convencidos que la diversidad cultural nos ofrece nuevas oportunidades de desarrollo. Hace unos años un movimiento de artistas y creadores hizo famoso un grito reivindicativo. «Todos somos cultura», decían, y con ello reclamaban mejores condiciones para la creación y para su trabajo. Nosotros queremos sumarnos a este grito. Sabemos que hay algunas cuestiones muy controvertidas, como el pirateo de contenidos. Algunas injustas, como el canon digital. Somos conscientes que la línea entre cultura y consumo es cada día más estrecha y difusa. Pero estamos convencidos de la necesidad de defender y de mitigar el trabajo de los hombres y mujeres de la cultura y de la creación. Defendemos nuestro trabajo. Por ello, somos firmes defensores de reconocer a todos los autores sus derechos. Y nos manifestamos contra el pirateo de contenidos y reclamamos una ley que proteja a los autores. Pero, al mismo tiempo, queremos levantar nuestra voz para exigir a los poderes públicos mayores facilidades para el desarrollo cultural y el acceso a los bienes culturales. Demandamos cultura y espectáculos accesibles y de calidad para toda la ciudadanía. Exigimos al Gobierno de España que, de una vez por todas, reduzca el IVA cultural del cine. Basta ya de chantajear al mundo del cine y a todos nosotros por ser críticos con el Gobierno. Queremos que la enseñanza de las artes –música, teatro, artes plásticas y visuales– no desaparezca de las escuelas. Que se impulse y fortalezca el trabajo de todos los ámbitos culturales. Bibliotecas, centros de arte, cines, teatros, museos… Como han señalado los ponentes que me han precedido, los jóvenes necesitan y demandan nuevos espacios de expresión para desarrollar nuevas formas de cultura y contribuir a la vitalidad de nuestra ciudad. Por último, queremos reconocer la política cultural del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Eventos como este foro o la exposición, la realizada e interpretada, que podemos ver en este centro, son buena muestra de su calidad y diversidad. Quiero terminar estas conclusiones haciendo nuestro grito de los creadores. ¡Todos somos cultura! Gracias.